¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más al canal de mi mamá. El día de hoy les voy a preparar un rico ponche. Miren, a ver. La manzana la dejó entera, Rogelio. Eso se la va a comer él. Bueno, lleva manzana, tejocota, tamarindo y jamaica. Y le vamos a poner un litro de azúcar, que viene siendo un kilo. ¿Cuántos litros de agua le puso, doña Lupita? Le puse como 15 litros. ¿15 litros de agua? Para 15 litros de agua. Son ocho manzanas. Es... ¿Cuánto era de tamarindos? Este, un cuarto. ¿Un cuarto de tamarindos de jamaica? De jamaica, este, como... ¿Medio kilo? Como medio, como un cuarto también. Un cuarto, ok. Son ocho manzanas, un cuarto de jamaica, un cuarto de tamarindo, eh... ¿Cómo se llaman esas cositas? Tejocota. Este, un kilo. Un kilo de tejocota. Quince litros de agua. Como un kilo de azúcar. Un kilo de azúcar. Y tres, tres barras de canela. De canela. Y ya te voy a sacar las pasas. Y pasas, al gusto. Y ya nomás me dice que sí. Le cortaste. Y un puño de arándano. Este, se le... Por los regulares, este, pasa, pero me dieron arándano en vez de... En vez de... Pasa. De pasa. Y le vamos a poner... La ratona ya se anda comiendo las pasas, amigas. Unas quince ciruela pasa. Más o menos unas quince. Porque no nos gusta mucho. Y ahí lo vamos a dejar. Ese es el ponche tradicional. Aquí es de México. Y pues ahí está, amigas. Delicioso. Pues miren, amigos. Aquí quedó listo el ponche. Quedó hirviendo una hora. Y miren. Se deshace toda la verdura. Esa es una guayabota. Miren. Así que, mamá. Ay, ando muy cansada. Ando muy cansadísima, amigas. Pero, bueno. Es una vez al año. Es una vez al año. Y pues, tamales yo hago muy seguido. Como me pueden ver. A la mejor, ¿verdad? Pero miren, aquí están los tamales. Salieron como unos trescientos tamales, ¿no? Como unos doscientos. Como unos doscientos tamales. Y cien que me voy a llevar. Quedan cien. Si les vamos a dar. Pero les damos cien para que lleven. Sí. Para que me lleve. Pues, bueno, amigas. No se olviden de suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Dale like. Y comentar de dónde son. Claro que sí. Les mandamos un abrazo a todos. Los queremos mucho. Y nos vemos en el... Próximo video. Así es. Adiós. Sí. Adiós.